Hola, yo soy William Medina y te invito a volar juntos a la versión número 41 de la vitrina turística de Anato, el evento más importante del turismo en Colombia. Colombia muestra el encanto de nuestras seis megaregiones para enamorar a los asistentes de los atractivos turísticos nacionales y el por qué visitar los internacionales. Una ciudad donde nuestra historia, nuestra geografía, los invito a que nos visiten. En esta versión contamos con la Florida como destino internacional invitado y Santander como destino nacional invitado. Hola, soy Esther Palimesa, hola, soy la reina nacional del turismo y hoy estoy con mi compañera Valentina, la reina de Girardot. ¿Por qué es tan importante denunciar? Porque así estamos protegiendo a nuestros niños y fomentando un turismo más responsable. Así que ayúdenos a combatir este delito y tengamos ojos en todas partes. Yo soy el coche que entona, yo soy el coche que entona, su canto al amanecer. El folclor no podía faltar. Al igual que las artesanías de nuestra tierra. La amabilidad y la alegría característica de nuestra gente. Invito a que me sigas en mis redes sociales y compartas mis videos. Y así podrás ser un embajador de la sostenibilidad en tu comunidad.